Música Que triste virgen mía las horas que suceden Que pálida la aurora faltándome tu amor Del cielo me entristece, la rama ya no me sé Que canta los romances el bebé, el ruiseñor A veces delirando mi sueño en el oso Parece que viene tus labios a besar Y unido para siempre con raras venturosas Los dos nos prometimos por siempre y siempre amamos Música Mi sueño que te beso con un frangán delirio Que soy de tu hermosura el único señor Más fuego al respetarme de aquel dulce delirio Que canta la quimera, la ausencia y el dolor Pero sepa bien querida no te dejo eternamente Porque soy un inocente roja del jugo y silbote Oye que va a pensar de mis ojos adormecidos Estas gotas son testigos clavando un apetá Música Música